¿Se van conformes? ¿Se van contentos? Sí, obviamente que lo que queríamos hacer era el triunfo, pero bueno, vimos que estaba un poco complicado, el tiempo iba pasando y cuando no se puede ganar no hay que perder. ¿Coincidís con nosotros? Hablábamos con los muchachos en el piso, que fue un tiempo para ustedes y un tiempo para River. Sí, sí, el primer tiempo creo que nosotros tuvimos muchas, varias más situaciones de gol que River concretas, claras. River capaz que estuvo un poco más de dominio de pelota y circulación, pero no nos inquietó tanto como para decir que ellos tuvieron posibilidades claras de gol. ¿El objetivo de ustedes sigue siendo ingresar a la Copa Libertadores de 2010? Es el objetivo. ¿Ese es el único objetivo? Es el único. ¿No me decís pelear el torneo? No, ingresar a la Copa. ¿Sí? Sí, porque si peleás por eso seguramente vas a estar sacando puntos y vas a estar con el lote de los de arriba. ¿Cómo lo viste a River? Tanto vos dentro del campo de juego. Porque desde afuera uno vio como que la gente a veces con sus cánticos, en un momento se escucharon silbidos, por ahí predispone mal al equipo. ¿Cómo lo viste vos? No, yo creo que no influyó tanto porque se vio un equipo bastante solidario. River corrió, metió, insistió, trató de jugar la pelota al piso, crear situaciones, con mucha movilidad con sus volantes. Pero bueno, obviamente cuando las cosas no salen y no ganás, a veces esos silbidos o esa impaciencia de la gente te podés jugar un poco en contra. A veces tenés que defender más atrás para poder llevarte algo. ¿La idea en ningún momento fue tirarse atrás? No, no, nosotros queríamos hacerlo desde el primer tiempo, que era defender lejos del campo nuestro y apretarlo y tenerlo ahí para crear situaciones. Pero en algún momento del partido no sacaron la pelota. Marcelo, ¿coincidís vos que la igualdad le cae bien al partido? Sí, sí, me parece que sí. Me parece que sí porque si bien nosotros fuimos superiores el primer tiempo y tuvimos más situaciones que River, bueno, el segundo River se recuperó un poco, no manejó más la pelota y a pesar de que creo que tuvo una sola llegada, que fue la de Buenanotte, que le tapa a Diego, después no había llegado, bueno, pero en el trámite del partido no manejó más la pelota. Marcelo, volviendo al tema anterior. Marcelo, cuando vos tenías aquella dura lesión, me dijiste una vez, después de un partido que nunca dudaste en la honorabilidad de los jugadores, ahora más que nunca lo decís a esto. No, por supuesto, por supuesto, porque aparte me parece que es muy feo, es muy malo poner en duda el honor de un jugador cuando uno no se tiene prueba. Es decir, si vos me decís, mirá, pasó tal o cual cosa y acá está la prueba, bueno, macanudo, vayamos a fondo, quiénes son los responsables y que paguen por lo que pasó. Pero acá no, esto es una vergüenza que cualquiera, ¿cómo es la cosa? Cualquiera puede decir cualquier cosa de otra persona, poner en duda el honor y que no pasa nada. Me parece que no es así. Me parece que si él se equivocó, me parece que él tiene que arrepentirse. ¿Te emociona? ¿Se te ve emocionado? ¿Te pone mal ese tema? Sí, me pone mal. Sí, la verdad que me cayó mal. Marcelo, perdóname porque me metí en vivo, ¿de qué tema estás hablando? ¿De lo del arbitraje de Collado? Sí, de las declaraciones, él me preguntaba de las declaraciones de Collado, yo participé en ese partido y le contaba, yo en ese partido, nosotros habíamos perdido, justamente hablábamos de que yo tuve una lesión, rompí la rodilla, estuve 40 días sin jugar. Entonces, me parece que ahora, dos años después, encontrarte con estas declaraciones y que faltan a la verdad completamente y que ponen en duda el honor de los jugadores, parece que no corresponde. Entonces, yo lo que le pido es que se arrepienta, que involucró a mucha gente, gente de bien, que no tiene absolutamente nada que ver, nada con esto que está diciendo, que es una total mentira. Entonces, me parece que lo menos que puedo hacer es disculparse públicamente, por lo menos con este tema.